Cuando la luna ilumina las noches de San Fernando Cuando la luna ilumina las noches de San Fernando Cuando la noche es oscura, callado el loco se va Va a perderse en la llanura, nadie sabe a dónde irá Va a perderse en la llanura, nadie sabe a dónde irá Va a perderse en la llanura, nadie sabe a dónde irá Va a perderse en la llanura, nadie sabe a dónde irá Va a perderse en la llanura, nadie sabe a dónde irá Va a perderse en la llanura, nadie sabe a dónde irá Va a perderse en la llanura, nadie sabe a dónde irá Va a perderse en la llanura, nadie sabe a dónde irá Va a perderse en la llanura, nadie sabe a dónde irá Va a perderse en la llanura, nadie sabe a dónde irá Va a perderse en la llanura, nadie sabe a dónde irá Va a perderse en la llanura, nadie sabe a dónde irá Va a perderse en la llanura, nadie sabe a dónde irá Va a perderse en la llanura, nadie sabe a dónde irá Se oye a los dedos 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 Con la luna de la mano Se oye a los dedos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.